Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Ángel Guerrero. Sean muy bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. El día de hoy les traigo un video actualizado. Aprenderemos la nueva forma de cambiar la foto de perfil de nuestro canal de YouTube. Supongo que la mayoría de ustedes ya saben que YouTube está cambiando mucho y muchas cosas ya no se hacen como se hacían antes. Pero bueno, vamos al grano. Debemos acceder a la página principal de nuestro canal. Estamos en YouTube, damos clic en nuestra foto de perfil y luego en tu canal. Lo siguiente que debemos hacer es muy sencillo. Debemos hacer clic en nuestra foto de perfil. Hacemos clic. Nos dirigirá a la página personalización del canal, la cual se encuentra en YouTube Studio. Ahora casi todo se hace desde YouTube Studio. Por eso es que estoy actualizando muchos videos. Por las dudas, si no pueden hacer clic aquí, deben entrar en personalizar canal y luego en la pestaña desarrollo de la marca. Ok, aquí podemos ver que dice los cambios que hagas aquí se reflejarán en otros servicios de Google. Esto quiere decir que también se cambiará la foto de nuestra cuenta de Google. Esto también es muy importante. La imagen no debe pesar más de 4 megabytes. Debemos usar un archivo PNG o GIF sin animaciones y asegurarse de que la imagen cumpla con los lineamientos de la comunidad de YouTube. O sea, no hay que poner imágenes que infrinjan los derechos de autor de otras personas o imágenes obscenas. Bueno, ustedes me entienden. Ok, damos clic en cambiar. Y buscamos la imagen. Yo la tengo guardada aquí. La seleccionamos con un clic y pulsamos en abrir. Aquí podemos ajustar. Hacemos clic en listo. Bueno, ahora vamos a comprobar que se haya agregado bien. Ah, qué tonto, ¿cierto? Antes hay que dar clic en publicar. Casi me olvido, perdón. Hacemos clic en publicar, porque si no, no se va a cambiar nada. Ahí está. Ahora sí comprobemos que se haya cambiado la foto. Recargamos la página y listo. No olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir el video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chao.